Hola, en este video voy a mostrarles una situación con respecto a este producto. Este es un producto que como ven simplemente dice SP Sauce, Simple Life Partner, dice Glass Oil Sprayer, es un spray en vidrio para aceite, vale 150 mililitros. Aquí pueden ver una codificación que tiene con respecto al producto. Vemos unas fotos y todo está en chino, entonces no hay como muchas instrucciones al respecto. Se ve pues como se le aplica spray a una carne y la presentación. Este artículo fue devuelto por un cliente porque el producto no funcionaba. Lo que quiero mostrarles es como a veces nos enfrentamos a diario a clientes que por un lado no saben manejar los productos y por otro lado pues la falta de información de la cual nosotros también somos responsables porque nosotros como vendedores deberíamos conocer muy bien todos nuestros productos. Entiendo que hay vendedores como en el caso nuestro que representamos a muchos vendedores y administramos la operación de muchos vendedores pues no tenemos el suficiente conocimiento. Entonces lo que hacemos es simplemente aceptar la devolución. Pero fíjense como con un poco de observación se puede obtener clientes felices y menos devoluciones. ¿Qué pasaba con este artículo? Simplemente le aplicamos agua, un poco de agua. Esto estaba un poco pegado. Sí, logramos despegarlo. Y mira lo que pasa. No sé si escucharon ahí. No está pasando absolutamente nada. Entonces yo me imagino que eso fue la razón por la cual la devolvió el cliente. Si ustedes ven no hay nada. Y si retomamos la caja pues no tenemos instrucciones, mayores instrucciones. ¿Vale? Bueno, está pasando el señor de los aguacates. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Después de tanto investigar esto funciona de la siguiente manera. Como el aceite tiene un grado de viscosidad me imagino que por eso los diseñadores lo hicieron de esta manera. Ahora, simplemente hay que venir, colocar esta tapa, subirla. Porque claro, esa fue la curiosidad. ¿Por qué tiene este tipo de tapa tan extraño? No se necesita un tipo de tapa de esta manera. Pero bueno, entonces se levanta. Con dos manos es mucho más fácil. Y se le añade como presión. Como presión de aire dentro del artículo. Entonces, claro, esto no estaba dentro de las instrucciones del producto. ¿Y el cliente cómo iba a saberlo? ¿Vale? Entonces, una vez añadido la presión, cada vez que le añades más presión, hay como más tensión. El aparato se resiste más. Es como que, listo, ya me estoy llenando de aire. Es suficiente. ¿Listo? Entonces, retiramos la tapa y miren lo que pasa. Si escuchan ahí, sale el aire. Pero claro, no está saliendo agua. ¿Vale? Y ese fue el segundo punto. Es decir, bueno, ¿pero qué es lo que pasa? Cuando nosotros analizamos la caja, obsérvese cómo ellos lo tienen en esta posición para usarlo. Es decir, en posición horizontal. ¿Vale? Fíjense que aquí, ya cuando usted detalla las fotos, usted puede aquí detallar que él está haciendo el bombeo. Bueno, la foto no es explícitamente eso. Pero ya una vez analizado el producto, entiendes que ahí lo que está mostrando es cómo se bombea. Y en esta foto también lo están usando casi que horizontal. Entonces, conclusión. A veces un poco de observación, un poco de investigación, un poco de detalle. Te puede salvar una venta. Quise hacer este video para mostrarles cómo podemos salvar una venta. Simplemente siendo un poco más detallistas. Observar un poco más la publicación. Tratar de ayudarle al cliente para que pueda resolver su situación. Tú no tengas que anular una venta con todo el esfuerzo que eso produce. Y sobre todo si son estas ventas de encargos o ventas de dropshipping o ventas de crossboarding, como lo suelen llamar Mercado Libre. Entonces, fíjese cómo, si lo coloco ya en esta posición y si observan, la parte que absorbe el agua está en esa misma posición. Si lo coloco en esta posición, miren lo que va a pasar. Miren, efectivamente, ya el bombeador funciona. ¿Vale? Entonces, esa es la invitación, mis queridos amigos. Un poco más de observación, cuéntenme aquí en los comentarios con qué producto han tenido esta misma situación. Que un cliente se los devolvió y ustedes pensaron que efectivamente estaba malo y resulta que no era así. Estuvo con ustedes. Javier, un saludo.